Madre de misericordia, reina del cielo y de la tierra, de refugio de los pecadores, nosotros, alivianos en el movimiento real, nos consagramos el coche de ese pensismo a tu corazón y a tu palabra. Con este acto de consagración, queremos vivir contigo, y por medio de vivir todos los compromisos asumidos por nuestra consagración bautismal. Nos comprometremos a agradecer a nosotros a la ley de conversión y de Dios a la realidad de la vida de Dios, que nos divide de todo el ego a nosotros mismos y a los fáciles compromisos con el mundo. Para estar como tú, somos disponibles para ser siempre la voluntad de la Padre. Y mientras queremos confiar en que, Madre Lucísima y Misericordiosa, nuestra existencia en la profesión judicial, para que tú te pongas a ella, según tus designios de salvación, en esta obra de la justicia que pesa sobre el mundo. Nos comprometemos a familias conforme a nuestros deseos, en el particular, por lo que se refiere a un renovado espíritu de oración y de la iglesia, a la participación terrorosa en la celebración de la Eucaristía y a la Misericordia, a la presión de Dios del Santo Rosario, que aún nos tiene un modo de vida como forma de la gente. Que se ha dado un ejemplo para todos, llevados a la paz y a la ley de Dios, en el ejercicio de las virtudes cristianas, especialmente de la pobreza. Pero prometemos también estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía de nuestros sacerdotes, para poder, así, una verdadera prospección de contemplación, la que se ve, que ganan hasta los fundamentos mismos de la iglesia. Vamos a protección, queremos también ser los apóstoles de esta hoy tan necesaria unidad de la acción y de la verdad. Sobre el cual invocamos de ti una especial profesión. Finalmente, te prometeremos llegar a las almas con las cuales entremos en contacto en cuanto nos sea posible a una renovada defusión asistida. Conscientes de que el alivismo ha hecho la otra cara de la fe a un gran número de fieles que la desacralización ha entrado en el templo santo de Dios, que el mal y el pecado se propagan cada vez más en el mundo. Nos atrevemos a levantar la función a los dos hijos de Dios. Madre de Jesús y Madre de Dios y Dios poderoso y también hoy invocarán en esperar de ti la salvación para todos los hijos. Con tu mente, con tu adorza, con tu ser y de tu manera. Nos consagramos con el corazón y leen los amados de los cielos.